Música En el aire te busco y te espero En el aire te miro y me siento más aire Más aire ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Aire de Mar. ¿Cómo estás Javi? Muy bien, ¿y vos Flor? Muy bien, por suerte, con muchísimas ganas de presentarle a esta nueva entrevistada del día de hoy. Hoy viajamos por el mundo, hoy vamos a estar recibiendo a Mara Arroyo, quien es gerenta del programa de conservación de Save the Waves Collision, esta organización que trabaja por las reservas de surf del mundo, así que un tema muy interesante para charlar aquí. Qué interesante. Bueno, antes vamos a conocer los datos con nuestro Identikit de Aire de Mar. Vamos con el Identikit de Aire de Mar de nuestra invitada, su nombre Mara Arroyo, no tiene apodo, nacida en Ciudad de México, su deporte, tenis, pádel, surf en olas pequeñas y amigables. Ola o costa favorita, playa Tres Alejandros en Baja California, México. Un ídolo o ídola del mar, Silvia Earle. Su Instagram, para quienes quieran seguirla, arroba Mara Arroyo. Continuamos ahora con el trabajo de Filmmakers. Un ídolo o ídolo o ídolo o ídolo, Is armour, India, Japón, Grill,ishing,jar e Irón, Jines. Un ídolo o 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 ídolo, Un ídolo o ídolo o ídolo, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿En la noche? Sí, sí ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? I'm running out of time, I'll stay where I belong I just can't stay too long, I'll go where I feel fine I'm running out of time, I'll go where I belong Vamos a una muy breve pausa y ya volvemos con Mara Arroyo aquí en Más Televisión. Quédense con nosotros. Más Televisión.